Hemos reconstruido los episodios más dolorosos de esta guerra con la intención de recordarles a todos los colombianos de que eso no puede volver a ocurrir. Y recordamos uno de ellos, el secuestro de tres estadounidenses, un hecho inédito en plena época de la guerra en Colombia. 13 de febrero de 2003, cuando el país aún no se reponía del atentado al Club El Nogal y de sus muertos, una nueva noticia sacudía a Colombia. Mucha atención, estas son las primeras imágenes del avión norteamericano en que se transportaban cuatro estadounidenses y un colombiano. Así se registró el accidente de una aeronave estadounidense que volaba sobre Caquetá. Para el momento nadie sabía por qué la avioneta se había precipitado a tierra y por qué cuatro americanos la ocupaban. Mark González, Keith Stensel, Thomas Howes y Thomas Janis eran contratistas de la empresa de defensa militar de Estados Unidos Northrop Group y hacían parte de las actividades de la lucha contra las drogas que libraba el país para ese entonces con un importante apoyo de Estados Unidos. Horas después, el país supo que la avioneta había sido derribada por las FARC. Dos hombres, el americano Thomas Janis y el sargento del ejército colombiano Luis Alfredo Cruz, fueron asesinados por los guerrilleros con tiros de gracia cuando se opusieron a ser secuestrados. Los tres contratistas restantes estaban en manos de la guerrilla. El tema hizo que Estados Unidos pusiera la lupa sobre este delito en Colombia. El retorno de sus ciudadanos a la libertad era un tema de agenda de Estado. Cuatro mil hombres buscaban por cielo y tierra a los norteamericanos con el apoyo de aviones de inteligencia de Estados Unidos. Las FARC anunciaron su retención por ser espías de la CIA, los calificaron de prisioneros de guerra y los incluyeron en la lista de los canjeables. Permanecieron cinco años y medio en cautiverio y de ellos solo se supo a través de pruebas de supervivencia. La tragedia para ellos terminó el 2 de julio de 2008, 1967 días después del secuestro. Y estas imágenes le dieron la vuelta al mundo. González, Howells y Stenzel fueron rescatados por el ejército colombiano en el más espectacular operativo de inteligencia militar del que se tenga memoria en el país. En una operación especial de inteligencia planeada y ejecutada por nuestra inteligencia militar fueron rescatados sanos y salvos 15 de los secuestrados que se encontraban en manos de las FARC. Entre los secuestrados se encuentran Ingrid Betancourt, los tres ciudadanos norteamericanos y 11 miembros de nuestra fuerza pública. Los estadounidenses no hablaron y en silencio salieron de la espesura de la selva a una cita con el embajador de su país en Colombia. De allí salieron rumbo a Estados Unidos. ¡Bienvenido a casa! Gracias, gracias. Cinco días después hablaron desde Texas, desde la seguridad que les daba estar en su país. Las FARC no son un grupo revolucionario, son terroristas, con T mayúscula. Para el secuestro de los norteamericanos, tres guerrilleros han sido condenados, entre ellos alias Simón Trinidad, quien cumple una condena de 60 años en Estados Unidos.